Mira como inicia, perdón Mil malemarcos en vivo Y la vida solidera Mira como inicia Suelta la mano Y que venga el sabor De nuevo De Víctor Camaño La hermosa Peñita Una noche muy oscura Esa noche Apachurro Vámonos No lo fero se encontraba Los ojos al mirar Las estrellas no brillaban Brillaba solo tú te Ya nos acompaña Doña Cindy Vámonos El plaquito del sabor Eres un gran amigo Se llama Eres mi todo Y la mano casi me robaba Fírmale mi madre Quiero estar junto a ti Echale eso Eres mi vida Eres mi todo Eres mi calvo Eres mi sueño Eres mi todo Para mí tú eres un angelito Una noche muy oscura Una noche muy oscura Papi Dusa Los maceros se encontraban En tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban Brillaba solo tú te Eres mi todo Y se desmajanta venimos Abrón llegamos Vengan para toda la banda de antaño Los maniáticos y sus activos de Nueva York Sonido Twist Ese Chacal Ese Pijas Julián Soni Curiel Ese rollo al chino Ángel Flo Jr Ese Chivo El gatito Para Jeyla Tipsy Venga para los déjala Jessy Toda banda presente ¿Lo dice quién? El pinche flaco Ese pinche flaco DJ flaco Con los hermanos Acá Acá abrón Publicidad es el Charal Y los cumbia boys Amor 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 Vivo sabe Con el sabor de Nueva York Una noche muy oscura Eres mi todo mamacita Los luceros Los luceros se encontraban Estrellotas del éxito Estrellotas del éxito Mi compadre Son Rey Estrellas del éxito en casa mamá Yudi Castillo Corazón por ti vibraba Eres un gran ángel En la noche muy oscura Así lo baila el club patrón Brox Eres mi todo mamacita Eres mi vida Eres mi todo Eres mi canto Eres mi sueño Para mí tú eres un angelito Eres mi todo mamacita Que venga su amor 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 Publicidad es el Rimo de los cueros Los cumbia boys Suéltale cualito Vámonos Saludos Sexto Santiago El villanote del sabor de pieza Diecisiete años En el mundo solidero Eres mi todo Sabe Sabe Eres mi vida Eres mi todo Eres mi todo mamacita Eres mi canto Somos mismos y seremos Magnéticos de Nueva York La banda más borracha La noticia te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir Pidiéndolo La noticia te olvidó Que prometiste Amarnos al fin del mundo En las buenas y en las malas Do you need Amor